El otro cuando tiene todo controlado A ver esta por abajo, Edno la media vuelta, Edno, Edno la toca muy bien, Damián, gol Gol Tigres Damián Álvarez, 4 a 1, no perdamos de vista, es Edno el artífice de la jugada Claro, como lo hace todo, le rompe la cintura, Wiki, mire lo deja, después en vez de patear se la pone solito a Damián Que la deja correr muy bien y con la zurda, remata, cruza, imposible nuevamente para Damián Pero este de veras Edno, cuña, no hay duda para ser el jugador del partido ¿Qué diferencia hay de un equipo con, sin este goleador, cuña? O sea, fíjate, entra en el segundo tiempo Sí Mete su gol Sí Le pone un pase a Lobos